San Pancho Noticias Aproximadamente a las 11 de la noche de este sábado 6 de junio, se registró un fuerte accidente en la carretera Purísima Manuel Doblado, a la altura de la piedra china dos automóviles chocaron de frente, uno de ellos se volcó, en total, hay tres autos involucrados en el accidente, se registran cinco heridos, uno de ellos en estado de gravedad, ya fueron trasladados para recibir atención médica, se cerró la carretera en su totalidad, ya están ambulancias y dependencias en el lugar. Suscríbete ahora, a nuestras redes sociales, para estar informado de los acontecimientos de los pueblos del Rincón. San Pancho Noticias San Pancho Noticias